Hoy les traigo esta plataforma prácticamente idéntica a Peak Arena. Peak Arena es una plataforma que ha resultado ser un boom en este canal y con la cual sigo ganando dinero hoy en día y mis referidos siguen ganando dinero también. Esta plataforma se llama Best Pilot y aquí voy a aplicar la misma estrategia de Peak Arena y verán cómo convertiré 10 dólares en 20 dólares de manera muy fácil. Para registrarse les aparece esta página de aterrizaje, le dan clic donde dice registrarse y luego aquí colocan el código de su país, su número de teléfono, un nombre de usuario, crean una contraseña, confirman la contraseña y le dan en registrarse. Al estar dentro de la plataforma les aparece este dashboard. Como ven mi saldo está en cero pero podemos ganarnos un bono por vincular nuestra billetera. Para eso me voy a la sección de perfil donde dice mío y luego le doy donde dice vinculante. Como pueden leer en el texto de arriba dice que por vincular nuestra billetera podemos ganar un bono entre 0.27 a 17.77 dentro de ese rango aleatorio. Se puede agregar Pager, Truce Wallet o Tron Link. Yo agregaré Truce Wallet. Aquí pego mi billetera USDT TRC20 y luego le doy en vinculante. Listo ya se agregó y como ven me gané un bono de 0.51 dólares. Dato importante después de agregada la billetera ya no se puede cambiar. También es importante vincular la billetera antes de recargar porque la recarga debe ser desde esa billetera. Para recargar nos volvemos a ir a la zona de perfil y aquí le damos clic en recarga. Nos dice que nos da un bono del 2 al 20% por la primera recarga. Quito esto y aquí nos aparece la billetera a donde debemos transferir. Y repito debe ser desde la billetera que vinculamos. Yo voy a copiar esta billetera y me la llevo a Truce Wallet para hacer el depósito. Bueno como ven ya hice el depósito. Ahora tengo 10.52 porque me dieron 0.10 de bono por mi primera recarga. Bien ahora sí mi meta es convertir estos 10 dólares en 20 dólares pero primero les explicaré el juego. Le doy clic abajo donde dice juego y nos lleva a la zona de juego. Es prácticamente idéntico a Peak Arena pero en vez de ser rojo o azul es arriba o abajo. Los que vieron mi saga de vídeos de Peak Arena sabrán a lo que me refiero. Ese avioncito que está en el medio sube y baja y debemos decir dónde estará cuando se termine el conteo. Si arriba o debajo de la franja. La estrategia consiste en jugar el doble si perdemos igual que en Peak Arena. Si le damos clic donde dice char podemos ver las estadísticas de los últimos resultados y si le damos clic en registro de la historia podemos ver el historial de cuáles son las últimas opciones que han salido. Bien ahora sí comenzaré a jugar. Yo me voy a ir por la opción abajo. Selecciono 0.10 y le doy en ok. Ahora espero que el conteo llegue a 0. Bueno ya casi y salió arriba. Perdí. Ahora vuelvo a jugar abajo pero duplico la cantidad. Doy clic dos veces en 0.10 y con eso juego 0.20. Le doy en ok y ahora esperar el conteo. Bueno aquí va y... Salió abajo. Gané. Recupere lo perdido y tuve ganancia. Como ven esa es la estrategia pero asegúrense de tener suficiente saldo por si les toca hacer unas cuantas jugadas. Bueno los actualizo. He seguido con la estrategia. En este momento ya casi el conteo llega a 0 y salió abajo. Gané. Ahora tengo 12.51. Como les digo la estrategia es infalible. Bueno he tenido que adelantar bastante porque si no este vídeo duraría demasiado. En este momento tengo 17.64 y les voy a dejar en pantalla la estrategia. Comenzando desde 0.10, luego 0.20, luego 0.40, luego 0.80, luego 1.60, luego 3.20 y luego 6.40. En algún punto de esa jugada saldrá la opción que estamos jugando. A juro. Estadísticamente es así. He seguido esta estrategia y no me ha fallado hasta ahora. Pero asegúrense de tener el saldo suficiente. Ok yo voy a seguir pero comenzaré con 0.20 de una vez para ahorrar tiempo. Le doy en ok y a esperar. Bien ya el conteo se acaba y... Salió abajo. Gané. Entonces no duplico nada. Vuelvo a seleccionar abajo y pongo 0.20 otra vez. Ok y a esperar. Recuerden que deben empezar con 0.10. Yo lo hago con 0.20 para ahorrar tiempo. Bueno ya el tiempo se acaba y... Volví a ganar otra vez. Les quiero enseñar la estrategia pero el juego no me deja. Entonces de nuevo selecciono abajo, pongo 0.20, le doy en ok y a esperar. El conteo está llegando a 0 y... Salió arriba. Perdí. Por fin. Si, me alegro de haber perdido porque quiero enseñarles la estrategia. Vuelvo a seleccionar abajo y esta vez doy clic cuatro veces al botón de 0.10 y con eso juego 0.40. Le doy en ok y a esperar. El conteo está llegando a 0 y... Salió arriba. Volví a perder. Bien. Genial. Podré enseñarles aún más la estrategia. Vuelvo a seleccionar abajo pero esta vez doy clic ocho veces al botón de 0.10 y con eso juego 0.80. Le doy en ok y a esperar. El conteo está llegando a 0 y... Salió abajo. Gané. Genial. Recupero lo perdido y tengo ganancia. Ahora tengo más saldo y les digo es muy raro cuando llego a los 1.60. Muy raro. Generalmente gano en 0.80. La estrategia es infalible. Yo seguiré y ya los actualizo. Bueno en este momento voy en 19.63. Selecciono abajo. Juego 0.20. Le doy en ok y a esperar. El conteo está llegando a 0 y... Salió arriba. Perdí. Vuelvo a seleccionar abajo y le doy cuatro veces al botón de 0.10 y con eso juego 0.40. Le doy en ok y a esperar. El conteo está llegando a 0 y... Salió abajo. Gané. Como ven ahora tengo 20.01. Ya cumplí mi meta de este vídeo. Convertir 10 dólares en 20 dólares. Más o menos en unas dos horas de juego. Así de fácil. La estrategia realmente funciona. Igual que en Peak Arena. Bueno gente los actualizo porque decidí jugar más para tener más saldo. Y llegué a 23.36. Esto porque voy a retirar 20 dólares y quiero dejar algo para poder seguir jugando. Para retirar le doy en la sección de perfil. Y luego le doy en retirar. Acá aparecen montos fijos. No se puede retirar el monto que uno quiere sino estos montos. Voy a seleccionar 20. Luego le doy en retirar. Aquí aparece mi billetera vinculada y me dice que me cobran una comisión de 1.30. Le doy en confirmar retirar. Y listo. Ahora esperar. Bueno pasaron alrededor de unos 5 minutos. Tengan paciencia. Como ven me llegaron 18.70 por la comisión que les comenté. Pero pueden ver que la plataforma está pagando sin problemas. Entonces es una oportunidad para ganar USDT muy fácil y con una estrategia infalible. Aún así es mi responsabilidad decirles que esto conlleva un riesgo y que no arriesguen dinero que no estén dispuestos a perder. Al menos en mi caso me funciona a la perfección igual que en Peak Arena. Y pensándolo bien esos 3.36 que me quedaron es muy poco. Volveré a recargar 10 para tener un margen de error mucho más alto por si me toca llegar a más jugadas. Más adelante les traeré un segundo video con más resultados y más retiros para que vean que sí es posible ganar dinero recurrente con esta plataforma. Esto sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Les mando un abrazo y deseo que siempre estén en Ascenso.